Después de 20 años como alcalde de San Sebastián, este era el momento en el que el socialista Odón Elorza realizaba el traspaso de poderes a su sucesor, Juan Carlos Izaguirre, de Bildu. Así pues, la coalición independentista se hace con el poder en el ayuntamiento de la capital de Honostierra. El pleno ha transcurrido sin sorpresas. El candidato socialista, Ernesto Gasco, ha contado con los votos de su partido y los del Partido Popular. Pero el Partido Nacionalista Vasco ha respaldado a su propio candidato, lo que ha permitido la elección del nuevo regidor de Bildu. Y así, con gritos de independencia, lo han celebrado los simpatizantes de Bildu e incluso el propio alcalde, su acceso al bastón de mando de San Sebastián.